sino que usted resuelve. Siempre ha sido así, sí. Jocelyn, Jocelyn, ¿cuántos años tiene Jocelyn Salgado? Uy, 23 al revés. ¿Tiene novio? Sí, pero está peleada ahorita. ¿Está peleada? Sí, pero no. ¿Por qué te ha peleado? ¿Usted es tóxica? Era bastante tóxica, pero bastante. ¿Cómo era? ¿Qué hacía? Pero ya no. ¿Revisaba los teléfonos? No, yo no te reviso el teléfono porque por mí me parece una falta de respeto y tienes que confiar en la persona. Entonces, el hombre que te quiere cuchillera te va a cuchillar como así. Pero entonces, ¿cómo es tóxica? ¿Por qué? ¿Qué hacía usted? Que también ustedes, los hombres, son bandidos, son básicos, que por más que tengan un mujerón, una mujer, trabajadora, pasta, nadie hecho los coquetos, miren dos, tres mujeres por otro lado. Pero que ya no. ¿Verdad, chicas? Comiencen, que es verdad. Sí, de verdad. Pero que lo que pasa es que Dios nos hizo así a nosotros. Pero entonces la mujer también puede tener, no sé, tres hombres. No, no, mirar, digo, mirar. No, por ahí. Es que los ojos no dependen. Amigo, te voy a ser sincero y dime la verdad. Para meterse con alguien de la televisión o del medio, ¿qué ganas? ¿Qué vas a ganar, cacho? Vas a ganar, vas a ganar que las redes sociales hasta te nieguen. Vas a ganar, no sé, polémica. ¿Y tú qué ganas con eso? Nada. O sea, no, ya, ya. Es que el man que tú tenías miraba a las otras manes de las redes sociales. No te voy a nombrar, no te voy a nombrar porque si no vamos a meternos en polémica otra vez. Yo ya me alejé, ya tengo como casi dos años alejada de la polémica. Pero, bueno, tú sabes que la gente... Pero no te conviene alejarte de la polémica y a la televisión. No, es verdad, pero ya, 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 ya. Y como estoy muy aquí, tú sabes que la gente no se escapa. Entonces, ya sé que voy a volver. Vamos a ver con más. Oye, bueno, ya te has peleado con el man. Sí, pero ya nos vamos a reconciliar. Ya no, ya no, si hay reconciliación. Sí, 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 va a ver. Chévere, esa música jodió el video.